El trabajo de Patricia para mí es casi como el trabajo de un cuentacuentos o de un narrador que nos va acercando a diferentes aspectos de las cosas que nos rodean. Es alguien que nos provoca de una manera muy bonita y muy sutil a repensar, a enfocar de otra manera temas como pueden ser la historia, la arquitectura, que le da un valor a las historias de las personas o a las personas que los construyen. Es un trabajo que yo diría que es muy humano. Siempre lo que veo me lleva a pensar en quién ha hecho eso, quién ha tomado las decisiones, quién es toda la gente que ha hecho que esto cambie y por qué esos gustos. Para mí uno de los grandes problemas de la arquitectura en la modernidad es que de repente llega la figura del arquitecto y se convierte en un ser mágico. La arquitectura son los arquitectos, no hay nada más. No hay personas que los habiten y no hay artesanos que los construyan. Esas pequeñas personas, por ejemplo el caso de los albañiles. Cada albañil que ha decidido utilizar un tipo de revoco, ahora es lo que hay, es con lo que nosotros vivimos y eso fue decisión de un albañil. Cuando yo pensaba que encima que los revocos estaban hechos con las huellas de los cuerpos de los albañiles, fue como madre mía, estamos aquí rodeados de sus cuerpos. Para mí la historia de la que hablamos es precisamente una historia con mayúsculas. Ese acercamiento a la historia se hace desde las historias de las personas, reconociendo esa subjetividad. Toda la exposición, pues existen personajes que yo he buscado, 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 porque me han dicho, esta persona existió, esta persona dijo tal, y las buscas, 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 no las he encontrado, pero bueno, su historia sigue y yo estoy perpetuando su historia, contando lo que dijeron. Son todas esas personas las que construyen lo que vivimos, nuestro entorno. Cuando venimos al K2M vamos a venir a ver una exposición de Patricia Esquidias, pero no nos vamos a encontrar solo a Patricia Esquidias, nos vamos a encontrar a muchas otras personas o a muchos otros protagonistas de las historias que nos está contando. Cuando veamos las acuarelas o cuando veamos los dibujos, no son dibujos de Patricia, sino que son dibujos de otros artistas que existían, que estaban allí y que forman parte de la historia que ella quería contar. Es un reto a la hora de entender la exposición, es una forma diferente de acercarse a la producción de la obra. Si alguien luego fuese caminando por ahí y se sintiera como que estoy al lado de ellos contándoles algo, porque algo que ven en la calle de repente les hace volver a pensar en lo que han visto, estaría feliz.